Música Un movimiento sensual, un movimiento muy sexy, un movimiento muy sexy Y aquí se que natura su con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba, para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba, y las mujeres no bailan así Así, 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 así Y así Y así Y así Y así ¡Suscríbete al canal!